Ya vimos los videos de Holden y su mamá. ¿Qué te pasa, Loca, eh? ¿Le estás tirando onda a todo el mundo? ¿Qué onda? ¿Qué te picó? Papá, vos no te busqué. Insistí y no aflojaste. Capaz te confundiste, pero yo soy azul y no espero a nadie. Sí, 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 pero a mí me esperás. ¿Sabés? ¿Qué porno pasa ahí? Eso es uno más. No sé por qué debería esperarte. Y porque vos gustás de mí, azul. Sí, esa boquita es mía. Ginette sigue enamorada del primo. ¡Mire! ¿Te viste con señores casados o vos estabas casada o...? No, yo tuve tres años de novia con un primo hermano mío. ¿What? Yo tuve tres años de novia con un primo hermano mío. ¡Wow! Yo soy una carmelita descansa. Amor, pero así, amor, amor. Amor, enamorada del primo. Amor, enamorados, enamorados. Y te diría que creo que estaré enamorada de él por el resto de mi vida. ¡Ah! Se ve que hace mucho que no la pone. Vos también venís de una familia medio, ¿no? Enor. Todo para más, todo muy campos. ¡Hola! ¿Qué te ha puesto? ¿Una bufanda? Pasaron cosas, pasaron cosas, pasaron cosas, o sea, mi prima se casó con mi marido y tuvo dos hijos. ¡Me perdí algo! ¡Estaba bajo la secadora! La verdad estoy asustada. Yo estaba separada y se enamoraron y se casaron y mis hijos son primos segundos y medios hermanos de sus primos. Primo. ¿Están locos ustedes? Es una construcción cultural, obviamente, para frenar. ¡Ay, sueño con un mundo feliz! ¿Todo tiene una familia? Bueno, ¿quién no ha peleado con un primo? Amarse el uno al otro. Y ahora es el turno de La Bomba y Tiago. ¿Qué? San Mogo, como no tiene un escándalo, pero sí una suerte de debate a partir de un beso que se dieron ustedes. Vamos a ponerlo en pantalla. ¡Dale, ponelo! ¡Dale, ponelo! ¡Epa! ¡Pará! Primero te atacó por la espalda y después... ¡Ah, yo, mirá, yo! Y perdón la expresión, pero te como el culo en los 20 minutos. Me vino a visitar a mi casa, a Córdoba, hace mucho no la veía. ¿Ves qué vi? ¡Está todo coca! Y bueno, a verla, mi vieja ahí en mi casa, que no vive conmigo, soy único hijo, medio malcriadito. ¿Fue un pico accidentado o fue... No, medio accidentado. Yo desde chiquito, a veces nos damos besos. No, porque fue... ¡Ah, pues! Digo, la verdad, me importa nada, digamos, el que me critiquen, ni me interesa. Hay que educar para el amor, hijo de p... Si fuese un papá que le da un beso en la boca a una hija de 17, 18, 20 años, digo, ¿qué pasaría? ¿Qué le conté esto? A mí, por lo menos, me tiene, o sea, completamente despreocupado. No cabe en mi cabeza ni en mi mente ninguna cuestión rara ni retorcida que se le podrá cruzar a alguien. ¡Vá, te quedó eso! Yo me he dado pico, con mi papá me he dado pico también, o sea, de grande casi también, ¿sí? Que es una muestra de cariño y de amor. No, porque desde muy chiquito, desde bebé y pequeño, digamos, me crié en un seno así, con ese tipo de amor y de cariño incondicional de mi papá y de mi mamá. Es todo una polémica. No sabemos si será una moda o si se trata de un plan maléfico impulsado a escala global por poderes ocultos. Pero lo cierto es que de golpe y por raso en nuestra querida televisión, el incesto parece querer copar la pantalla. Y si bien está bueno aquello de que no hay nada más lindo que la familia unida, tampoco es cuestión de pasarse de rosca, vio. Mientras tanto, ¡a cruzar los dedos! Bueno, yo no sé la perspectiva desde el punto de vista psicológico que tiene nuestro licenciado. A mí, mi vieja, la Tana, nos daba besos en la boca toda la vida. No creo. O sea, bastante grande. No creo. Y mi viejo también. No. Tano, ¿viste el Tano? Viste, también los mafiosos se dan ruso. Perdóname, los mafiosos de una cosa, pero en general recomiendan a las mamás... ¿Quién recomienda? ¿Johnson y yo? ¿Quién recomienda? No, bueno, los pediatras, los psicólogos. Y los pediatras, los pediatras... Que no hay que notizar la relación con el hijo. A ver, bien, está mal. Este pibe puede tener conflicto cuando sea grande. A ver, parte de la función de los padres y de las madres es dejar insatisfechos de amor a los hijos o a las hijas para que vayan al mundo a buscar quien satisfaga. Que los dejen calientes. Si hay un padre... ¿Eh? Que los dejen calientes. No. No. Y bueno, insatisfechos de amor. De amor. Insatisfechos de amor. Cuando hay una madre o un padre que está fascinado con el hijo, satisfece esa mirada amorosa del hijo, entonces no sale a buscar a otro lado. Está re loco, amigo. Entonces, el mayor riesgo de la bomba es que... Que el pibe no salga a buscar a otro lado. Exactamente. Bueno, también hay que... No dice esto ni nada prohibido ahí. Hay una cuestión. Y colecho, si hace la bomba, hace colecho. ¿Cómo hace colecho con el chico de 14? No, el colecho está... Colecho está desaconsejado. Hasta los 20. Desde el primer día. Conhecho hasta los 20. ¿Cómo depende de cada uno? No, 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 no. No se puede erotizar la relación madre-histo. Claro. Nadie. Lo de erotizar lo trajiste vos, querida. Esa es la mirada que le pone cada uno. No, no tiene la mente podrida. María anda repartiendo besos en la boca por todo. Yo sí. ¿A Franquito le das un seco? No, nosotros no le damos. No. Nosotros le damos muchos besos, pero así, agarran. ¿Así? ¿Así? ¿No? ¿La tele no? No. Ay, quiere, quiere, Franquito, quiere. Franquito, con tal de apreciar. Con tal de apreciar en cámara no te chapa vos. ¿Es algo importante? Agarrar el micrófono, ¿sí o no? No, no, no sé. Bueno, sí, dale, vení. ¿Querés darle un pico? No, no. Anda vos, anda vos a darle un pico. Se hacen tantos líos que no se dan. No, porque va a haber gente que no le guste. Por eso no voy. Pero no lo hacés, Beto. No lo hacés. No lo hacés. Porque vos no lo hacés. Acá no te vimos hacer... Y va a empezar todo el mundo a decir, mi hijo me quiso besar, mi papá me quiso besar. No, no quiero salir en los portales. Dejále satisfecho, Beto. Dejále satisfecho para que vaya a buscar afuera. Sí. Para que vaya a buscar afuera. Por todos lados. Pero bueno. No seas vago, anda a buscar afuera. Porque le diste demasiado amor a este chico. Vos que tenés también tu historia con mamá. Y lo que pasa es que mi mamá es muy linda. ¿Eso es bueno o es malo para un pico? Es malo, me parece. Ah, ¿viste cómo? Y porque todos andan los amiguitos, preguntan. ¿Cómo te llevabas con tu mamá de chiquito? ¿Me llevo? Ah, ¿de chiquito? Sí. Bien, yo fui muy mamero siempre. Pero nosotros hemos visto algunos posteos con tu madre y ahí se huele un amor-odio. Bueno, porque tenemos mucho humor y mi vieja... ¿Humor? Mucho humor, sí. Mucho humor. Pero mi vieja tiene su carácter, ¿eh? La alemana con carácter. Perdón, Campa. ¿Qué sería tiene su carácter? Que no te deja pasar una. ¿Te das cuenta? Que si te lo tiene que decir, te lo dice. Perdón, Campa. Vos estás soltero, ¿verdad? Soltero, no te he casado. Eternamente, digamos. Confirma. Bueno, confirma lo que dice acá el doctor. ¿Vos decís? Como tu mamá te satisfizo por completo, no necesitas buscarlo afuera. No, por completo no. Por completo no. Bueno, más de lo que debería. Más de lo que debería puede ser, sí. Es rara la teoría que plantea. No es mía, déjalo a mí, mi amor. Péllate con Sigmund. ¿Eh? Péllate con Sigmund, no conmigo. No, bueno, mi mamá.